Bienvenidos a otro capítulo más de esta serie de Guarderland 2. Aquí os traigo otra misión secundaria más. Vamos a ver qué nos manda. Bueno, hay dos. A ver, voy a elegir la más complicada primero. Primero 11, dificultad normal. Bueno, no, voy a ir primero a la fácil. Los sectarios lo llaman Eterno. A ver, voy a aceptar las dos. Oh, relajate. Vale, justo. Bueno, nada. Vamos a ello. Vamos a hablar con el líder de la secta, de los halcones rojos, o no sé qué. A ver si está aquí la secta, en la ciudad. Pues hay que coger el coche. Y yo creo que va a ser lo segundo. A ver. Sí, hay que coger el coche. Bueno, pues en vez de coger el coche. Voy a coger el teletransporte este, a ver si me deja medio cerca. Creo que es este. Si mal no recuerdo. Pues sí, recuerdo mal. Qué bien. Esto no es. Bueno, da igual. Ya que estoy. Por aquí. Bueno, voy ya para allá. Un coche. Me supone que es por aquí. Por aquí. Voy a mirar en el mapa, aún así. Sí. Pero a mí que tengo que entrar. Como que en son de paz, como que no. No. Qué bueno. Me parece estupendo. Más de paz. ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Derrite! ¡Derrite! ¡Hala! ¡Hala! Un poco de munición, que siempre viene bien. ¡Hala! Perdón por el culo. Bueno, me acabo de dar cuenta, yo también. ¿Es que tengo una mejora disponible? Así que... Venga, esta misma. Voy a tener que subir casi todas, así que... Que más me da. Subirlas ahora que subirlas después. Y si no, pues nada, reinicio las habilidades y ya está. Vamos a ver... Que nos encontramos aquí... Con los sectarios estos. Encuentra al incinerador... Incinerador Claytor. Muy bien. Soy el incinerador Clayton. Y tú... Te he visto entrar en la guarida del halcón de fuego y salir indepto. Si de verdad deseas servir a nuestra madre... Deberás superar una prueba. Usa un arma ígnea para enviar a mis hermanos a la llama eterna. Luego recoge sus cenizas y tráemelas. Oh... Quemar viva a la gente es algo turbio, pero... Estos sectarios quieren que se lo hagan. Son raritos. Pues nada, dales al gusto. Claro. Claro, pues ahí lo voy. Vamos a quemarles un poquito. Vamos a quemarles un poquito. No. No... No. 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 Esto es muy resistente. Asi que... Porque le carga uno así... Y no pasa. Otra más, por aquí Ya está, ¿no? De nada, vamos a entregarle las cenizas aquí al loco este Toma, loco Toma tus cenizas Te ruego, siguen a un semidios pagano, al que llaman Brasa Te ruego que destruyas a ese farsante y a todos ¿A quién le importa que adoren a otro? Mira, tú sígueles el rollo Clayton tiene que fiarse de ti por completo Bueno, te vamos a cargar de no saltar Brasa es este No es el único modo de averiguar si se han estado dedicando a algo malo Se nota que muy bien de la cabeza como que no es tanto Pero bueno, si creen que derrota el Brasa es este Pues al mío No, 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 no A ver, Brasa, ¿dónde andas? ¿Qué es eso, Brasa? Va Bueno, por lo que veo Me voy a cambiar de arma Claro que las de fuego como que no son muy buenas Con el tal Brasa es este Tengo que poner esta No hay Brasa No hay brasa Nada ¡Gracias! Además lo de esta arma que tiene muy pocas balas Joder ¡Hala! ¡Claro, claro! Mi nombre ha sido halagador Sí, lo sé, soy una mala persona Por aquí puedo subir Bueno, voy sin munición Ahí, bien, bien La munición no me va a cargar a nadie Nada, nada Nada de dispararme Lo que queráis Yo voy a entregar la misión Dado que tengo armas de fuego Y aquí como que no son muy efectivas Poderé escalar por aquí Yo también A ver, ¿dónde está? El loco del fuego este Toma, papi A ver, ninguna Está completa Sin un sacrificio voluntario A la vieja chanta La incineración está próxima, Antorcha Pero el halcón de fuego me ha hablado en sueños Y exige otro sacrificio De eso nada Quiere ver arder a su hijo pródigo El enano conocido como Cerilla Debes llevarlo al Souring Dragon de Southern Self E incinerarlo en las fauces de la gran bestia mecánica Que allí mora Que bien Vamos a... Vamos a quemar al humano Diversión sin igual y flemesión Aunque me caberá que no tenga algo para llevarme Un cochecito Una moto Algo más... A ver, aquí tengo... Vale Voy a acomodar munición Bueno nada, vamos a llevar a Cerilla al carguero A ver, lleva a Cerilla al carguero pero... Y ya no Tengo coche por lo menos No tengo que ir al barba Como que se no Hola, bienvenidas a la nueva y mejorada estación de Scooter Ahora con un 47% más del 26% de muertes anuales Que haya pasado No, no aplaudáis Vale, mi pregunta es... ¿Cómo voy hasta allí? Ah, vale, es aquí Aquí abajo, ¿no? Vale, vale 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 No, vale Vale A ver, aunque me mate voy a ir haciendo esto Que si no me tengo que dar mucha vuelta ¿Y cómo que no? No me apetece Bueno, se supone que esto es el carguero, ¿no? Voy a mirarlo en el mapa, aún así Joder Me podía haber mandado a un sitio más cercano No puedo subir por aquí Joder A ver si por aquí sí Me imagino, ¿no? Vale, y... Por aquí, como no, me encontraré muchos cabrones que quieren matar ¿No? Bueno, por suerte parece que no Vale Porque lo he dicho ya No hay robots Nada, nada Paso De matar a los bomba Estos Nada, nada Yo voy al carguero a matar al Zeridia Que encima lo llevo encima Llevaré la espalda y todo Ah, 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 ah Bien, muy divertido. A ver, que supone que ya ha llegado, que es aquí. Bien, muy divertido. Bueno, se supone que es aquí. O hay otro fallo. Aquí arriba no puedo subir. Bueno, voy a investigar un poquito a ver si por una casualidad. A lo mejor lo tengo que quemar vivo ahí. Bueno, como creo que se ha pillado porque me pone que es aquí arriba, pero aquí arriba como que no puedo hacer nada. Voy a hacerlo de siempre. Voy a salir del juego y voy a volver a entrar. A ver si así vale por algo. Pero nada, no he estado equivocado. Se supone que es aquí. Así que no tengo ni idea. Encima me han vuelto a reaparecer todos los enemigos. ¿Sabes qué? Tema al cerilla. Pongo al cerilla en boca del dragón. Vale, ahora sí. Se supone que lo tengo que poner ahí arriba. ¿No? ¿No? Me imagino. ¿Y cómo pongo al cerilla en boca del dragón? No. 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 No, amigo, y si es ahí arriba Me daño que es ahí arriba Y yo creyendo que era aquí Pues nada, voy a seguir subiendo Creo que Pues lo dicho Voy a seguir subiendo Hasta llevar al barco No voy a matar a nadie Porque si no Se hace eterno esto Y más siendo una misión secundaria Así que nada Vamos para arriba Subiendo y subiendo y subiendo Me imagino que se subirá por aquí Quiero recordar que sí En otra misión tuve que Subir por aquí Vamos a abrir toda esta puerta Vamos a abrir toda esta puerta Vamos a abrir, vamos a abrirte Vamos a abrirte Pues vamos a abrirte Y ya está Vamos a abrirte A ver voy a subir por aquí y... A ver, por ahí se sube al barco al sillo al lío yo no me quiero subir pero bueno, aquí va son pesados y me siguen disparando nada, nada, cuanto menos pueda matar sigue, sigue no, 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 no que fallo no, no, no no, no, no no, no no, no voy a hablar despacio y con buena letra ahora sí creo que ya estoy en el barco y tengo que seguir subiendo y subiendo y subiendo aquí es un punto de guardado así que voy a coger la munición toda la munición más munición por aquí voy a abrir todo vale que al lío ya he llegado en el barco o sea, aquí ya estuve en una munición a ver me falta de esta que es la que me da gasto y ya está al lío vale, ya he llegado y... ya viene, ha llegado la hora pronto estaremos juntos alcance fuego por fin nos vamos a reunir ve a la consola del incinerador y, bueno, dale lo que te está pidiendo vale, ¿dónde está? aquí oh siento tu abrazo al don de fuego ay, te quiero cuanto te quiero eso ha sido muy raro madre mía madre mía bueno pues nada, voy a entregar la misión ahora... ahí... me pongo a grabar bueno, ya he llegado donde el loco este del fuego le voy a entregar la misión a ver si me manda otra o ya... hemos terminado gracias gracias Antorcha pronto nos uniremos a Cerilla la incineración está próxima ¿la qué? bueno... que loco bueno, voy a dejar aquí este capítulo ya han sido tres misiones secundarias espero que os haya gustado y hasta otra vez gracias 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 gracias